En una conexión macro-regional, la presidenta de la Federación Médica de Piura, María Lupu, dio cuenta de la alarmante situación que atraviesa el sistema de salud de esa región para atender el incremento de casos de dengue. No hay capacidad resolutiva en los establecimientos de salud. El presupuesto no es atendido por el nivel central. Continúa el problema de la brecha de recursos humanos. No hay unidades de cuidados intensivos. Tenemos problemas con la UCI pediátrica. Los colegas contratados han tenido que renunciar por falta de pagos. En los estudios de Exitosa Huacho, Patricia Curibanco, directora ejecutiva de Salud Integral de la Direza, reveló la cifra de casos de dengue en la región Lima, siendo Guaura y Chilca los distritos más afectados. En primer lugar, mencionar que en la región Lima, nosotros tenemos identificado ya alrededor de 30 distritos donde se tiene la presencia del vector. En 21 de ellos ya empezó la transmisión del virus del dengue. El distrito de Guaura es uno de los segundos distritos en la región donde está presentando el mayor número de casos. Nosotros como región ahorita estamos con alrededor de 1.490 casos. Diferente situación atraviesa Loreto, quienes lograron contener los casos de dengue con medidas de prevención. Así lo confirmó para Exitosa Yury Alegre, gerente regional de salud. Casos graves no hemos tenido. Actualmente, como sabemos, el país ya registra más de 34 muertes. Acá en Loreto no ha sucedido. Estamos en un octavo lugar en casos. Pero también no queremos descuidarnos porque, según nuestro canal endémico, hemos entrado ya también a la zona de epidemia. Esto significa que tenemos que redoblar esfuerzos. Desde Huaraz, Carlos Paredes, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Ancash, señaló que enviaron personal calificado para ayudar en las labores de erradicación de larvas y vectores de dengue en asentamientos humanos en Casma. Ante ello pidió a la población que no prohíban a las brigadas la entrada a sus viviendas, pues solo buscan ayudar a eliminar este peligroso zancudo.